¡Suscríbete al canal! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Amar salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Si tu viejo es zapatillo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.